¡Hola Inam! ¡Hola Inam! ¡Hola Inam! ¡Hola Inam! ¡Hola Inam! ¡Učinoo! ¡Učínoo! ¡ 유�ipsino! ¡Grapa, me dice, pero de nada me dice! ¡Farmo! El Rey Jナ te pide la esposa. El Rey Jナ! ¡Vamos! ¡Hay más! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya una fila de las mujeres que quieren camisa! ¡Vaya! ¡Ahí está allá! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ordenadamente! ¡Ordenadamente! ¡Vaya! 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 ¡Ya va la fila de... ¡Jajaja! ¡Ya va la fila de... ¡Jajaja! ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Ya va! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¿OOOOODY�를 Hacer leverage? Tampoco hay que decir el niño... ¡Si! ¡Oh, ay! ¡Muchas gracias! ¡Don Yoni! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! yo me guardo la muchacha no, no se si ya le dijeron pero miren pues nada no, la fila no funciona no, no funciona Alex, no, no me lo dejo siquiera que estoy cerca de puerto no me queda un joli no, sin reto sin reto, sin reto no, 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 no no, no, no no, no, no bueno, si, juntan si, una muchisima y ya se llenó bastante de él aló ven, ven ¿cuándo la hora es? ay ya hablo, ya hablo ya hablo cuidado cuidado si es que se ve borrosa pero póngala en 7 720 para que se vea mejor porque ahorita como que son la señal a la derecha estamos muy pobres ahorita ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay 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 ¿Ya lo pones más? ¿Dónde vas y cacharles? No sé, todo presionado me tenía. Vamos a cambiar. El mapa estaba comprimido. ¿Ustedes ya lo sacaron de aquí? ¡Oh, no! ¿Aquí no funciona la fila india? No, aquí no, camarada. Nada. ¿También? 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 ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es su favorito? ¿Quién es tu? ¡Ah, vaya! ¡Ah, no sé! ¡Papi, una olla! ¡Ah, no sé! ¡Ah, ya se acabaron! ¡Ah, ya se acabaron! ¡Ja, ya se acabaron! ¡Vamos a acarrarme el Choco! ¡Choco! Choco, Choco. Choco, Choco. Dale para ronda a Choco. Choco, yo creo que es a cabullo. Dale para ronda a Choco. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está, Choco? Aquí está, ahí está. Dale para ronda a Choco. ¿Qué pasó, Johnny? Si quieren echar a alguien, chilenche con nosotros. No, 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 no. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tienen en cuenta, camisa? Allá en la sede hay más, vaya. Vamos, para que nos vayamos a conocer. Qué bien, o sea, sí, hombre. Hay ido suficiente. Había bastante, pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién la va a tomar? Es como... Es que una señora llevaba con dos, le voy a vender una a la vecina, me dijo. Así me dijo, ¿verdad? Le voy a vender una a la vecina. Así, mira, una señora me dijo, agarró dos, le voy a vender una a la vecina. Y yo, pues... le voy a vender una a la vecina. Entonces, ahora no... ¿Dónde se trajiste por poquitas, Choco? No, cincuenta, tres. Yo creo que era Chulio Nievo ahorita. Pero todavía quedaron allá. Sí, es que ya... Le hemos traído más. Es que la mayoría de veces siempre traemos cuarenta, cincuenta. La gente que para allá no va a chivar. Aquí se le paga bastante. Sí, sí, sí. ¿Quién quiere agua? Pues sí, falta. Abrimos el puluro, que traiga más. A ver. La caja amarilla. A Julio hay que mandar en el helicóptero. Julio. Mandemos a Julio, trae más, a Julio. Es montazo. Es montazo. Es montazo. Es montazo. Es montazo. Es montazo. Ya estás andando, diablo. Jamás. Yo me sentía cuando... Estaba allá tricuñado. ¿Cómo te sentías, diablo? Acusado. Jajaja. Oye, la... Yo lo hice en cara, por poder, por las camisas. Cabal, por las camisas. Si es cierto o... Es que no fue por reto, pa. No. No. Yo lo voy a rimar por reto ahorita. La tuya se puede. Ah, la mía se puede por reto. La tuya se puede. La tuya se puede. La tuya se puede. La tuya se puede. ¿Qué es mi nombre? Vaya. Vaya, por reto, que te dio un peso. Ah. El primero fue de peso, diablo. Yo pesqué una camisa, me está dando. Va. Eso. Va, va, va. Corre. Ya está, ya está. Ma no es Cholonia del marido. Ay, ya está, la Javi. Ay, ya está. Ay, ya está. La Javi que chique. Mi camisa que me dio esto. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¡Eso! 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 ¡Eso!